¡Suscríbete al canal! ¡Esperan en el corazón del área, en el centro de Juan Bautista! ¡Falló el arquero! ¡Gol! ¡Gol de Montevideo City Torque! ¡El salteño Renzo Orihuela! Aprovechando el error de Guirín en la salida, a los 30 del primer tiempo, Cejas abrió la cuenta. A los 30 del segundo tiempo, Orihuela pone el segundo, Torque 2, Plaza Colonia 0. Bueno, vamos a ver de todas formas la posición de algún jugador. ¿Sale mal el arquero? Eso es clarísimo. No, yo creo que está habilitado. El tema es cuando pega la pelota de Arizmendi cuando está cayéndose. Esa era la duda que tenía, la posición del número 8. Viendo la reiteración me parece que está habilitado. Después aparece Orihuela, de muy buen partido. El salero de City Torque para poner el 2 a 0. Si se confirma una diferencia difícil de descontar para Plaza. Incluso por las dificultades que ha tenido a lo largo del partido y de este segundo tiempo para generar. Se acerca un triunfo de permanencia en primera City Torque. Si se confirma es el tercer gol de Orihuela y gané, obviamente. En ese caso sí.